Un auspicioso panorama enfrente a la actividad turística local, la que se estaría recuperando, de acuerdo a apreciaciones de empresas vinculadas al sector, luego de una notoria baja experimentada con posterioridad a los sismos de abril. Claramente hay una reactivación. Sí, es verdad que nos afectó muchísimo en torno al turismo el tema del terremoto. Estuvimos con una muy baja ocupación, 10 a 20 personas en un hotel, era casi impensado para nosotros, yo llevo 5 años en la cadena hotelera. Sin embargo, después del fin de semana de la tirana, particularmente nos ayudó muchísimo porque tuvimos todos los hoteles en un 100% de ocupación. El mes de julio se notó casi, yo diría que lo normal al año anterior. El mes de agosto también tuvimos un repunte, así que yo creo que ya la cosa está superada. Ahora vienen actividades importantes para la ciudad que van a ayudar mucho a que esto sea más acelerado en los meses venideros. Ya hablemos ya de vacaciones de septiembre y verano. Se está realizando congreso a Chet este fin de semana, acá en Iquique, que es una gran oportunidad para mostrar la ciudad. Muy lento. O sea, no había... Se supone que se... La única vez que nosotros vimos turistas fue ahora para las vacaciones de invierno, que hubo un incremento, incremento, pero igual bajo comparado con otros años. Y segundo, la seguridad pésima. O sea, es que estamos hablando de las carreteras, que no hay buenas... Solamente el hecho de subir alto auspicio, lo que significa hacer un tour, llegar a deshora porque ya nos están llegando las horas que corresponde. Las razones de las visitas están en las opciones que la ciudad ofrece. Iquique tiene muchas novedades, una histórica, otra comercial, y otra que es placentero por el clima. Nosotros arrancamos en invierno de allá y venimos aquí a un clima estable. Y eso es lo agradable. Yo lo llamo el reino de Iquique. En otra faceta del turismo están las razones y destinos que prefieren los iquiqueños en periodos vacacionales, donde también crece la demanda. Tienen más demanda son San Andrés, Cartagena de India, Isla Barú, Puntecana, Cancún. Son los destinos que los pasajeros están solicitando más. Arica, Tacna, generalmente son tramos cortos lo que eligen. Antofagasta, pero siempre es Arica para ir a Tacna. No mucho. Para Calama viajan más extranjero. ¿Pero chileno? No. Arica, para tomar el destino de Tacna, aprovechando los fines de semana largos. Eso. Aprovechando ir a comprar, hacer comercio. El flujo turístico de visitantes considera especialmente a ciudadanos bolivianos, argentinos, europeos y chilenos del centro del país, que son atraídos por las bondades del clima, la zona franca y los atractivos del interior, sin que haya problemas con la seguridad, salvo el estado de las carreteras, que atrasan todos los planes. Gracias. Gracias. Gracias.